La Redaf presenta su serie de micros radiales de educación ambiental denominada La Tierra Sin Mal. Esta serie está basada en el programa radial del mismo nombre, que conducen Carlos Gómez y Ramón Ibarra, desde Presidencia de la Plaza Chaco. En este micro hablaremos de la Reserva Natural Huaycolec, en la provincia de Formosa. ¿Qué características tiene esta reserva de 200 hectáreas? La Reserva Huaycolec conserva la vegetación nativa del Chaco Húmedo. Funciona como una estación de animales silvestres, en la cual se busca proteger y criar animales que se encuentran en extinción en la provincia de Formosa. Muchos de los animales son rescatados de cazadores furtivos, contrabandistas y de la venta ilegal de fauna. ¿Cómo surge esta reserva y dónde está ubicada? A partir de una donación de una empresa que donó a la provincia 200 hectáreas donde se instaló esta reserva. Y es un lugar precioso, muy cerca de Formosa, 25 kilómetros, está sobre la Ruta Nacional 81 y cruza por este predio un riacho, el Riacho Pilegá. O sea, ahí está todo lo que tiene que ver con los bosques en galería, bueno, es un lugar precioso. La zona donde está instalada esta reserva estaba habitada por indígenas de la etnia de los payagüaes, que formaban parte del grupo lingüístico de los huaycurúes, que pertenecían al grupo racial pámpido o patagónido. Eran de una cultura canoera, dedicándose de manera nómade a la caza y a la pesca. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Desde el pico barrio hasta el verbejo, te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. En sus riachos donde crecen las dotogas, hay mil creencias, herencias todas. Mientras la luna bañan de plata, el canto de un formoseño pulsando su paracá. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. ¿Quiénes administran la reserva Huaycolet? El establecimiento es administrado por la Dirección de Fauna y Parques, organismo que depende del Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de la provincia de Formosa. El área cuenta con un guardaparque nacional, un veterinario y un ingeniero zootecnista, los que son apoyados por el personal de maestranza y estudiantes pasantes de la Universidad Nacional de Formosa. ¿Cuál es la fauna y flora del lugar? Dentro de la reserva hay senderos y caminos para recorrer el monte y observar la naturaleza. Se puede observar la flora nativa junto con los animales menores en libertad. También hay un sector con los animales más grandes que necesitan estar en cautiverio para su recuperación o reproducción. Entre las especies de flora que podemos nombrar se hayan quebracho colorado, algarrobo, ibirapitá, tatané, espina de corona, umbú, timbó, guayébí, palma blanca, entre otras. Eso es lo que son los árboles. En el estrato medio, que son los arbustos, podemos ver cocuña, angapirí, por ejemplo. Y después en todo lo que sea en el estrato inferior, sabanas de espartillares y pajonales. Y con respecto a la fauna es muy variada. Podemos ver especies en hábitat natural y otros en cautiverio. Dentro de los anfibios, algunas especies de sapos y ranas. Y los reptiles encontramos especies como jacaré negro y overo, iguana overa, tortuga acuática y terrestres. Y un sin número de lagartijas, algunas serpientes como culebra, verde, arborícora, entre otras. Después tenemos los que se denominan quelonios, que son tortugas, tanto terrestres como marinas. Después tenemos aves, por ejemplo, tucanes, búhos, mirasol, yacana, chuña, muy tú, entre otras. Y después algo sumamente importante, el curso de agua, que dice que pasa por la reserva, como decíamos, el riacho Pilagá. Y está albergando una gran cantidad de avifauna, como garzas blancas, patillos, entre otros. ¿Cuál es el aporte a la biodiversidad que realizan quienes trabajan en la reserva natural? Ahí se crían en cautiverio todo lo que sea los loros estos que vienen de Brasil, vienen de Colombia, los guacamayos. Y eso es una cosa que se le saca a aquellas personas que vienen trayendo escondido, digamos, y se le crían en esa reserva. Y las reproducciones son lentas de estos animales, por eso que cuesta mantener una población bastante grande. Y ahí está un trabajo muy importante también de los veterinarios, aquellos que cuidan a estas aves. Sacan el huevo y lo recrían, digamos, tipo huacho de la madre. Y así lo van teniendo para multiplicar esta especie que es muy linda en su totalidad y en su belleza de las plumas. Y el otro es el tema del tapiro, la gran bestia, y también las víboras grandes. Si no se puede llevar viva, se lleva como ofrenda el cuero. Es decir, es una locura en el ser humano y quedan los ambientes vacíos. Y eso me parece que es muy terrible si no tenemos esta reserva que lo mantiene. Estos centros hacen esa tarea de todas esas especies rescatadas y después lo reinsertan a su hábitat natural. Guadaluña